En el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, se analizan unas 2.200 muestras de sangre para detectar anticuerpos al virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Para ello, nosotros estamos utilizando este equipo, el COVAG-411, que es un equipo que se basa en la metodología de electroquimio-luminiscencia. Él me va a detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Es un método muy sensible. Hay estudios en los que él ha sido utilizado a nivel de fábrica, donde se han calculado los títulos de anticuerpos que presentan los pacientes post-infección COVID. Una vez son diagnosticados como positivos, a ellos se les da un seguimiento y todos estos estudios la fábrica nos los presenta al momento de hacer la evaluación del reactivo. Por ende, este fue el que fue seleccionado para realizar ese estudio, ya que tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, arriba del 98%. Las muestras fueron obtenidas en giras a 10 corregimientos en Panamá y Panamá Oeste, como parte de un estudio de cero prevalencia del virus en el país. Este proyecto fue escogido en la convocatoria de respuesta rápida al COVID-19, que lanzó la Senacid en marzo de 2020. El estudio aportará evidencia con un abordaje multidisciplinario. Con esto vamos a poder evaluar el número real de infecciones que han ocurrido en Panamá con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Y también vamos a poder establecer en qué áreas geográficas, por ejemplo, están siendo más afectadas, qué grupos etarios, qué tan lejos estamos de esa mencionada inmunidad de rebaño que necesitamos alcanzar para disminuir la transmisión de una forma natural. La investigación se realiza en alianza con el movimiento Hashtag Todo Panamá y se espera cubrir otras regiones del país.